Que por eso, ¿cómo se llama este Jinkielamer? A ver, ¿cuál sería la palabra? Se clama con urgencia, algo así, con necesidad, ¿no? Dice que, fíjense, algo insólito, ¿no? Algo insólito, dice, ¿no? El marxismo no es histórico, ¿no? Así, ahora, ¿en qué sentido no es histórico? Dice, ¿no es histórico en el sentido de qué? Eh, no hace historia. No hace historia en el sentido de, eh, cree que describiendo tal o cual tipo de hecho histórico está haciendo historia, ¿no? Lo que pasa es que así no se hace historia. Se hace historia cuando uno muestra, no solamente, eh, tal o cual tipo de revolución, sino el por qué la gente ha producido tal o cual tipo de revolución. O sea, solamente ahí, ¿no? Si, digamos, él dice, ¿no? Las grandes revoluciones se han producido con grandes utopías y omitos, por los cuales la gente sale, pero masivamente a la calle, o si no, grandes ideologías. Y es exactamente lo que está perdiendo ahora la modernidad. Entonces, ahora, este, la gente sale, ¿no?, a las calles por necesidades, digamos, ónticas, cuasi corporativas, ¿no? Y, digamos, que tiene, este, un alcance corto, digamos, en cuanto a posibilidad de inspiración de lucha, ¿no?, pero antes eran, o sea, grandes mitos, pues, grandes utopías, por las cuales, digamos, la gente sabía, ¿no? Entonces, dice, cuando hablamos de eso, recién estamos hablando de la historia, es el por qué que la gente se mueve, está dispuesta a entregar su vida, etcétera, 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 de gestión. No es solamente por el pan, no es solamente por el techo, no es solamente por el vestido, ¿no?, es por lo que le da sentido al pan, al techo y al vestido, ¿no? Esos son los grandes mitos, entonces.